¿Cómo está mi rey, hermoso? ¿Cómo está? ¿Quién es mi guapo? ¿Quién es mi luy? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¡Olé! ¡Olé! ¡El luyito! ¡El luyito! ¡El luy! ¡El luy! ¡El luy, luy! ¡El luy! ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi bellezote? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? Gracias por ver el video.